En otros temas, la alta representante de la Unión Europea para su política exterior, que es Federica Mungherini, y también el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, analizaron en Bruselas las relaciones bilaterales y también los preparativos para la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, que se va a celebrar el próximo 10 y 11 de junio. En este encuentro se abordaron diversas cuestiones como la lucha contra el terrorismo, la migración, también la evolución de Cuba, las situaciones de Venezuela, Oriente Medio y Libia. La crisis en el este de Ucrania fue otro de los temas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!